¡Suscríbete! 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 La full party increíble, solecito, Acapulco, ya vimos a Marconi y ahorita estamos escuchando Playa Limbo. Increíble, Marconi, súper bien, temas que enamoran y ahora divirtiéndonos un poquito con Playa Limbo. Pues vamos a bailar con Playa Limbo, vámonos. Playa Limbo Me encuentro con un gran amigo, el culpable de esta fiesta, Alejandro Benbasat, publisher de TV y novelas. ¿Qué pasó, Carly? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, segundo año de esta fiesta, la verdad, pasándola muy bien. Segundo año de esta fiesta, tercer año de esta promoción, la verdad que muy contentos, pasándola increíble. Regalando casas, oye, yo creo que me regalé una casa, no manches, está increíble la casa, amueblada, con cosas de las novelas, de los programas. Son dos casas, las dos están amuebladas, una está igualita a las novelas del Canal de las Estrellas, cada cuarto está decorado como las novelas. Y tiene cuadros, props, regalos de los artistas, autografiados. La verdad que es una casa única, es una casa de telenovela. Sigue la promoción para que la gente siga comprando, ¿no? La promoción sigue por cinco semanas más, el sorteo es el 28 de noviembre. Lo único que tienen que hacer es comprar su revista, registrar el código que viene adentro en un cupón, por teléfono o por internet, y participar. Oye, muy buena convocatoria a la Pool Party, gente increíble. El lugar muy ad hoc, Acapulquito. Marconi, Playa Limbo, ambientando la fiesta. A gustísimo, la verdad. Marconi, Playa Limbo, los amigos, los artistas, tú, tu gente. Los patrocinadores, que sin ellos no podemos hacer fiestas. Este, la verdad que una delicia, el clima delicioso, el calor rico, y la verdad que, pues invitando a todo mundo a que compre su revista, se la pasa increíble y siga participando con TV y novelas. Perfecto, pues seguimos en la fiesta, Playa Limbo está tocando, así que vamos a verlos. Vuelve al tiempo que dejó, tu memoria en mi canción, vivo en el... A ver, ahora sí nos encontramos ya con Playa Limbo. ¿Cómo están? ¿Prendieron a tal la gente de esta gran fiesta de TV y novelas? No, pues contentos, emocionados, la verdad pasamos un rato padrísimo y pues gracias por invitarlos, ¿no? Oye, ya van a festejar, bueno, están festejando nueve años, pero el próximo año, gran fiesta, diez años de Playa Limbo. Porque nos quisimos solidarizar con el matrimonio, la pareja que cumplía hoy nueve años y dijimos, tienen que tener un grupo que está a punto de cumplir y eso. Sí, es una ocasión muy especial, el próximo año ya hemos grabado el DVD, va a salir y va a estar todo el año de celebración, tanto del DVD como de shows, nueva gira, nuevos proyectos, la canción de la novela, en fin. Las redes sociales, para que lo sigan. Playa Limbo, arroba, arroba el Playa Limbo Music y luego Facebook Playa Limbo, Instagram Playa Limbo, todo Playa Limbo. Y ahorita están promocionando la novela, tema padrísimo que Angélica María lo hizo hace mucho tiempo y ahorita están haciendo el nuevo tema, ¿no? La nueva versión. Sí, bueno, es una canción del maestro Magallanes que, bueno, nos tomamos la libertad de tocar con todo el respeto y, bueno, me parece que sale el 20 de noviembre el sencillo, entonces para que lo esperen allí en la radio. Y por último, que los vayan a ver al teatro, hoy no me puedo levantar. Bueno, pues ellos están adicionando para unos papeles, pero por eso estoy yo. A ver si nos lo dan. No, pues la hora está de jueves a domingo en el Teatro Aldama, chequen el rol del encocionero apolevantar.mx, chequen nuestras fechas en Playa Limbo.mx, viene nuevo DVD por enero, entonces también están muy al pendiente. Y seguimos teniendo fechas, entonces chequenlo en arroba Playa Limbo Music, nuestro Twitter, para que sepan si no vamos a estar en su ciudad. Perfecto, pues seguimos en la gran fiesta de TV y Novelas. Oiga, pues ya nos vamos de esta gran fiesta que realizó la revista TV y Novelas aquí en Acapulco, Playa Limbo, disfrutando, la verdad, de sus temas. Ya vimos a Marconi, grandes amigos, Zoraida, Wendy, Gisela, Dayana, una gran fiesta que se armó aquí en Acapulco. Síganos, arroba Luis Carlín, arroba Sol y Luna TV, y métanse en nuestro canal de YouTube y hasta en todos los programas. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!